En realidad a este proyecto se le ha metido un poquito el tema de creollo para hacer crecer lo nuestro, ¿no? ¿Nuestro? Lo nuestro, de Perú ¡La cara! ¡La cara! ¡Solvite se ha vendido! ¿Habría la posibilidad? Le preguntaría a Paula, pero de repente ella va a ser más tajante y va a decir no Es más, ni siquiera habla ya Mira, conseña Chao ¿Tú crees que está cansada? Ah, pregúntale ¿Estás cansada, Paula? No, estoy bien activa, la verdad No, aquí hay todavía fuego, señores ¿Qué podrías hacer para que, si es que ella está yendo por el camino de cansarse, pare su carro y tome la dirección para tu casa? No, ella ya sabe, ella se ha enamorado de mi casa, creo mal Hermosa, sí, hermosa Ya son detalles que no se tienen que hablar Ya, hablando en serio El chico le mueve el bobo todavía No estoy feo, ¿no? ¿o sí? No, no, tú, tú No entienden los hombres a veces cuando uno... Hay que explicarlo con manzanita A ver, explícale con manzanita Tu corazoncito todavía late por la señorita Late, sí, de que late late Todos los días, todos los días late Algo bonito que quieras decirle, fuera de broma No, fuera de broma, como le he dicho siempre Yo a Paula la considero una mujer 100 puntos La quiero porque obviamente hemos estado tan cerca de tener un compromiso, de casarnos Pero a veces la vida no sucede en las cosas como uno piensa, ¿no? Pero el tiempo va a decidir eso